Escrito en un lenguaje propio, controversial y alejado de las columnas de opinión, este nuevo texto plasma diversos viajes realizados por la periodista a partir del 2008. ¿Cuál es esa Colombia desconocida que la gente no conoce? Es un poco la que está olvidada por los gobiernos centrales, departamentales, la que sufre con más crudeza la corrupción, la desidia, la ineptitud de los dirigentes, una Colombia sin instituciones y una Colombia de gente que lucha todas las mañanas por salir adelante con una fuerza admirable. De todas estas crónicas y de estas historias que vamos a encontrar en el libro, ¿cuál fue esa que como ser humano y también como periodista te marcó? Digamos que la que más me impresionó, o de las que más me impresionó, porque son las que tienen que ver con niños y hay pues uno que utilizaron un niño, que utilizaban como un niño bomba, engañándolo para poner una bomba a las Farca en una estación de policía, pero también otra niña abandonada. Hablemos también de esa historia que cuentas y narras en estas crónicas y es la de Pablo Escobar, ¿cómo los turistas ven a Pablo Escobar? Sí, no tiene gracia porque hay un tour que es para extranjeros y es más, no admiten periodistas, yo tuve que negar que era periodista ni nada, y el fotógrafo de hacer que éramos pareja, en fin. Y es para extranjeros y están fascinados porque el punto cumbre del tour es visitar a los sitios, al hermano de Pablo Escobar, y a ellos les parece lo máximo conocer en persona a un narco. ¿Por qué decidir a escribir un libro social y de repente no un libro político? Me gusta mucho más ser reportera, es decir, ir a esa Colombia, ir fuera de Bogotá, bueno pues a veces también hay cosas en Bogotá interesantes, pero hacer esas otras historias que no son la política, porque la política es sucia y es un juego entre ellos. ¿Y cuál es esa reflexión que Salud Hernández quiere llevar a los lectores con este libro? Pues que las realidades son muy duras, pero si quisiéramos las podríamos cambiar, pero no queremos.